ya estoy conectando el Facebook y vamos entonces enseguida ahí conecto ahora sí vamos en 3, 2, 1, aire buenos días, buenas tardes buenas noches a la hora que sintonices cambio de vida sos bienvenido estamos en vivo en Mantra FM en la aplicación de todos los celulares y estamos en vivo en todas las redes sociales de Mantra FM estamos en esta Argentina de un nuevo gobierno y de una oposición que va a hacer todo lo posible porque no salga adelante este gobierno porque así es la oposición kirchnerista en Argentina cuando no gobiernan no dejan gobernar al que haya ganado y así estamos en esa puja permanente de ver qué va a pasar con el futuro de la Argentina entonces este es otro buen momento para reconectar con nosotros mismos con nuestro niño interior y en el caso de nuestra invitada Mabel Yam ella habla de padre, madre, niño interior así que le damos la bienvenida a Mabel para que nos saque de este torbellino de debates y discusiones y vayamos un poco muy adentro a buscar nuestro padre, madre y niño interior bienvenida Mabel a cambio de vida ¿cómo estás? Buen día Alberto y a todos los que nos escuchan y ven la verdad una felicidad como siempre hablar contigo un amigo fiel que tengo Alberto ahí un placer en la cocina el tema madre, padre y niño interno es muy muy querido por mí porque lo trabajo está dentro del método Yam y lo trabajo hace más de 40 años se habla mucho del niño interior el niño interior es una instancia de la psíquica ¿no? psíquica donde nosotros estamos emocionalmente en el mismo nivel plano o como quieras llamarlo de nuestra infancia o sea tenemos las mismas necesidades las mismas carencias y las mismas dependencias que en nuestra infancia pero ¿qué sucede? la gente trabaja el niño interior y lo reavive y qué sé yo pero sin el padre y sin la madre interior sino directamente con el niño y eso hace que el niño no crezca porque el niño lo que necesita es la instancia materna que es la la sensación de sentirse protegido cuando vos estás en tu propio hogar cómodo y tranquilo esa es la madre y toda la creatividad que genera la madre porque uno está cómodo y tranquilo y empieza a jugar a crear en la instancia psíquica estamos hablando no estamos hablando de la madre normal ni externa sino la madre interna y el padre interno representa la estructura el esquema sólido donde yo me apoyo en la vida ¿no es cierto? es como si yo no tengo columna vertebral voy a andar por la vida todo así bueno el padre interno simboliza eso entonces ¿qué sucede? a través de las relaciones tóxicas negativas o confusas de los padres se van creando una imagen de madre interna donde no hay una sensación de protección sino todo lo contrario y un padre interno donde no hay una sensación de solidez sino todo lo contrario ¿no? entonces ¿qué sucede? a través de todas dos instancias que no están bien definidas y no están bien recreadas en tu interior el niño sigue siendo niño porque sigue buscando a su mamá y a su papá dentro de él y fuera de él entonces crea vínculos o relaciones donde busca el hombre posiblemente la madre a veces la mujer también la madre y a veces el hombre también el padre y por supuesto la mujer también el padre y por supuesto totalmente obvio no los van a encontrar Alberto ¿por qué? porque no hay nada afuera que no esté en la representación interna si yo no tengo una imagen de abundancia que es lo que pasa con la gente que tiene mucho dinero si ellos no tienen una imagen de abundancia interna de sí mismos por más dinero que tengan se sienten pobres ¿no cierto? y esto también es algo muy común en los países nosotros Argentina es un país absolutamente abundante sin embargo se desarrolla todo un sistema pobre pobre de todo tipo ¿no? porque las personas siguen pensando que estamos en un nivel de pobreza porque no tienen la sensación de la abundancia entonces no sé si me escucha bien si se te escucha perfecto entonces es muy importante que uno comprenda que para recrear este niño interno debemos debemos estar súper atentos a recrear la instancia arquetípica que fue Cal Jung el que descubre los arquetipos internos en nuestro interior que es mi maestro amado que es el que descubre todos estos procesos ¿cómo lo hago yo? lo que yo hago es primero y principal volver a instancias de la vida del niño desde los cero desde el principio de su vida hasta la edad que tiene más o menos la persona o unos 10 15 años menos e ir estudiando qué recuerdos tiene y en qué parte del cuerpo si hay recuerdos traumáticos lo tiene ese niño registrado o atrapado no sé si nosotros hablamos de emociones atrapadas alguna vez sí hemos hablado sí volveremos a hablar también porque es un tema para tratar una y otra vez interminable entonces qué sucede yo por ejemplo tengo un trauma X vi cuando era chiquita me acuerdo ahora un accidente yo vi en la avenida en Victoria vi un accidente y vi como destrozaban a un hombre perdón la imagen tan cruel y yo estaba ahí y esa imagen me quedó atrapada en todo mi cuerpo en todo mi cuerpo tal es así que tuve que hacer un trabajo muy grande conmigo misma para manejar y ayer soñaba que estaba manejando justamente mira cómo se me quedó a los 67 años habría tenido 5 o 6 que soñaba que agarraba el auto que tenía que manejarlo porque habían dejado el auto y lo tenía que llevar yo y yo con mi sobrina y me puse del lado contrario a manejar no sé cómo hice pero soñaba que estaba del lado contrario o sea que todo el tema de manejar un auto a mí me quedó con un trauma muy grande y tuve que trabajarlo muchísimo con hipnosis con auto hipnosis con el padre y el niño interior o sea yo porque soy una persona que soy obsesivamente consciente de mis recuerdos de mis ideas de mis pensamientos hay otras personas que no que por ahí les pasan las cosas y no lo recuerdan entonces yo por qué lo recuerdo porque me quedo en el cuerpo ese recuerdo claro no es porque me quedó en mi mente porque en sí mismo si yo quiero recordar la imagen en sí misma no me acuerdo me acuerdo de una idea pero no de lo que sucedió pero el cuerpo no el cuerpo se acuerda de todo porque el cuerpo absorbe eso por eso dicen que los animales no tienen memoria y es mentira si uno ve los videos de animales osos o animales salvajes que han rescatado hasta pájaros y han vuelto los han devuelto a naturaleza los animales vuelven a visitar a esa persona por más grande y años que pasen porque el cuidado y la sensación de protección que le quedó al cuerpo en ese momento de esos animales que fueron abandonados y luego rescatados no se lo olvida más nosotros tampoco porque nuestro cuerpo es pura raza animal ¿no es cierto? entonces nuestro cuerpo no se olvida de estas cosas entonces agarrar a una persona y desarrollar su niño interno y tratar de liberarlo y todo eso trabajito que hacen en autoayuda que me parece buenísimo pero el niño sigue necesitando la protección de su mamá interior y de su papá interior para completar y y de alguna manera liberar esas emociones atrapadas que tiene en su cuerpo entonces lo que yo hago es en la medida que la persona recuerda le pregunto cuáles son las emociones que siente en su cuerpo y la madre se acerca o el padre depende con qué esté trabajando yo a la persona y acaricia masajea la zona donde él siente o ella siente la emoción atrapada cuando va desarrollándose eso es cuando es niño pero cuando yo hago crecer a ese niño a llegar a la edad de la persona cuando es adolescente le hago que le envíe luz para que no se siente invadido por ser tocado por el padre y la madre y a medida que pasa el tiempo voy usando distintas técnicas para que la persona siga en contacto con su cuerpo pero también sabiendo que hay una madre y un padre que los acompaña al final del trabajo le digo a la persona y te digo que las personas sanan sus emociones en 5 o 6 sesiones increíblemente y cuando termino de hacer ese trabajo muy profundo le digo que medite como si fuera un bebé recién nacido con su madre y su padre interior que los está que los está que la está sosteniendo la madre amamantando y el padre sosteniendo entonces la persona no solo logra sanar el niño interno de esta vida que vivió sino que además tiene le da al cerebro la información de que nació de nuevo de sí mismo y ese reseteado de nacer de nuevo le convierte a este a este hombre o a esta mujer en que todo lo que el padre o la madre o la abuelita o el tutor o lo que le hayan provocado hasta casos de violación que han vivido se hayan desbloqueado del cuerpo y empieza a confiar en su propio padre y madre interna que no tiene nada que ver con el externo entonces no solo que perdona sistemáticamente al padre y la madre externa sino que se contacta de una manera tan excelente consigo mismo que siente que puede seguir autosuficiente durante toda su vida claro a mí me ha pasado yo he tenido un poco de conflicto con estas técnicas porque si vos contás algo que te pasó dicen bueno acá pudo haber estado el descuido de tu padre y de tu madre y yo siento que no pasó o sea este a veces están como forzando decir no porque hubo algo un descuido de tu madre de tu padre y no siempre es así y entonces es como forzar a veces algunas cosas que no pasan yo no trabajo con interpretación la persona me dice por ejemplo sentí abandono en tu caso por ejemplo ella me dice sentí abandono ¿en qué parte del cuerpo sentís el abandono? en las rodillas porque es un caso increíble una vez me hicieron el abandono en las rodillas por eso tampoco creo en la de codificación porque dicen no porque lo que hay en el hombro es no sé qué lo que hay en no sé qué es no sé cuánto la rodilla derecha una cosa la rodilla izquierda otra el hombro derecho no sos un universo completo o sea esta persona sentí la rodilla tu mamá interna se acerca a ti te masajea la rodilla hasta que ella siente del 1 al 10 que se le baja el nivel de abandono y ya no lo siente más pero yo no le hago una interpretación a la persona porque la historia de que porque tu papá te descuidó tu mamá te descuidió esa es la historia externa y como la vivió la persona no tiene nada que ver es más si hay dos mellizos o trillizos con el mismo padre y la misma madre en una misma situación cada uno lo va a interpretar de manera diferente por su nivel de niño padre y madre interna porque todos nacemos con el padre y la madre interna si no los chicos que fueron abandonados realmente no estarían bien o sea hubiesen sufrido eh se hubiesen muerto digamos en una palabra entonces yo no hago interpretación está claro para mí que la interpretación no sirve si no viene de vos si no viene de que yo me sentí abandonado claro entonces el padre le puede decir si estaría el padre ahí presente y se acuerda no yo a los cinco años no te abandoné pero el chico dice yo sí a mí me abandonaste entonces lo que registró la persona no tiene por qué ver con la realidad entre comillas es su propia realidad ¿no es cierto? y cómo vivió al padre o a la madre externa a mí no me importa porque lo que yo le estoy haciendo es que recree en forma completa su padre y madre interno y eso es lo que enseña la psicología de Carl Young muy diferente a la psicología de Freud donde todo se basa en la historia y la historia ¿dónde está? en el cerebro no está en el cuerpo entonces es muy importante entender la diferencia entre cuál es la instancia psíquica arquetípica de tu padre y madre interna que no tiene nada que ver con tu mamá y tu papá verdaderamente externos yo para mí es una es una terapia la que yo estoy haciendo hace más de 40 años muy muy sentida y muy profunda para mí porque la mayoría de las cosas que yo hago fueron canalizados a través de los sueños es más yo tengo un libro que ahora lo voy a reeditar y lo voy a traducir en inglés se llama El diario de una diosa que es una novela donde la chica la madre muere el padre la trataba muy mal y ella canalizaba a los dioses a través de los sueños ese es un libro que yo escribí de novela que lo pueden encontrar en Argentina porque está el diario de una diosa entonces volviendo a mí un día yo cuando era pequeña mi abuela que medio me crió porque vivía conmigo y dormía en mi mismo cuarto y todo me hablaba cosas muy bonitas me contaba la guerra de los zares cuando estuvo en Rusia cómo perseguían a los rusos cómo perseguían a la gente en el campo cómo los perseguían a los zares y a toda la gente en esa época los bolches clavaban perdón por las imágenes violentas de hoy pero le clavaban a las mujeres embarazadas esas cosas que usaban para el campo y le sacaban los bebés a las mujeres esos son los cuentos de mi abuela a los 7, 8, 9 años imagínate que románticos para mí entonces yo tuve una familia digamos que vivió la guerra de parte de mi parte de mi dos mi dos digamos ancestros mi padre y mi madre y un día sueño y mis padres fueron muy jóvenes cuando yo tenía alrededor de 34 y 36 años fueron mis padres entonces sueño los 34 35 años más o menos sueño que era una chiquita y estaba en un lugar tipo locaustico de holocausto en un cementerio y yo tendría 6, 7 años buscando a mis padres a mis abuelos y a toda la gente que había muerto en mi familia en esa guerra que había ahí y de repente vengo yo grande como era en ese momento agarro a la niña chiquita y le digo Mabel no busques más entre los muertos yo estoy aquí para comprenderte cuidarte protegerte para siempre y a través de esa imagen que yo tuve después de haber trabajado el padre y la madre interna tanto tiempo me di cuenta que sí que mi trabajo de la madre interna y el padre interno estaba completado en la medida que el sueño me confirmaba que yo me podía cuidar a mí misma y en la imagen del sueño terminó como yo disolviéndome de chiquita dentro de esta mujer grande que era yo misma mi niña interna se disolvió dentro de mí así que es un trabajo muy preciso muy concreto el que yo hago y los sueños y las demás cosas que uno vive les garantiza que así sea ¿no? Bueno no sé si podemos después hacer como un ejercicio de conectar un poquito con ese niño No no puedo hacer un ejercicio porque es algo muy personal Ah bueno bueno Entonces tengo que trabajar con algo tuyo muy personal y no me gustaría llevarte a ese grado emocional dirigiendo un programa esto no es como las meditaciones generales que yo explico Claro por eso quería una cosa más esto es algo muy personal y es algo que llevo a la persona a estados donde la persona puede ponerse a llorar sentir cosas muy profundas y liberar esa emoción atrapada que tiene es una sesión de terapia y no no recomiendo en público sinceramente no está bien muy profundo Este bueno entonces ¿cómo sería esto si alguien quiere hacer esto con vos? Este en un par de sesiones ¿qué cómo hay que hacer? Mira pueden ser dos a tres sesiones si tiene por ejemplo la persona viene con un tema específico por ejemplo me llevo muy mal con mi marido en general como ya se sabe eso sí es Freud puro ¿no? uno proyecta a través de los mecanismos del ego el ego es una instancia psíquica que se crea entre los dos y tres años donde el chico empieza a decir esta es mía esta es mía yo, yo, yo ¿no? como el gorila y en esa instancia que se crea empieza de alguna manera a defenderse con distintos mecanismos y uno es la proyección entonces si esa persona está teniendo una mala relación con el jefe con el esposo con la esposa con no sé con cualquier persona se hace un trabajo del del niño interno primero se trabaja con la madre interna y luego con el padre interno se regresa a estadios muy primarios y se vuelve al estado normal de ahora y se libera esas emociones realmente si las personas tienen problemas con el dinero también porque justamente la energía del dinero está totalmente relacionado con la madre y la y la el proveer que provee la madre la alimentación que provee la madre cuando uno nace y el problema con el trabajo con el padre porque no puede estructurar esa providencia para llamarlo no me sale la palabra exacta proveer porque providencia me sale más tipo la providencia de dios pero tiene que ver ¿no? porque la imagen de dios es una imagen de padre y madre interna no es externa porque uno no puede ver a dios ahí caminando por la calle entonces depende como yo vea el universo es como yo veo el padre y la madre interna y todo está relacionado hay otros arquetipos que no quiero confundir a la gente pero creo que ya lo hablimos que es la energía femenina y masculina que tiene que ver con mi capacidad de recibir el amor la abundancia y el afecto y la agresiva o masculina que es como yo doy el afecto como yo lo acciono el afecto la abundancia y la vida el padre y la madre son diferentes instancias tienen otra estructura energética como dije antes el padre da la estructura de la solidez que siente la persona y la madre la protección el otro día hablaba con una persona y me decía sí porque con esta relación que yo tengo me siento como protegida y con mi otra relación sentía como que yo tenía que protegerlo a él entonces como las personas proyectan la madre y el padre ella era el padre de su pareja y ahora se siente más la hija de la pareja pero siempre estamos hablando del niño interno es un niño que no ha sido nutrido alimentado sostenido y darle los límites que necesita el niño y a veces no tenemos muchos recuerdos de por qué pasó todo eso ¿no? que a veces se nos piden explicaciones y bueno ¿qué pasó? y ¿qué pasó? y no sé qué pasó es que ¿sabes qué pasa? es increíble pero no tiene que ver las experiencias internas no tienen que ver para nada con la historia personal muchas veces porque yo llego a Estados Unidos y a pesar de estar en un lugar que era New York que yo odiaba el frío que hacía en New York no podía caminar yo hacía dos horas del frío que hacía no podía salir a calle no me daba y yo iba al gimnasio dos horas por día no podía hacer todas las cosas que me gustaban a mí y sin embargo yo me sentía protegida en ese momento en el lugar que yo estaba porque tenía un vínculo de pareja positivo pero yo a mí me juntás de New York y salgo para el lado contrario porque asocio con frío nieve y todo entonces mi recuerdo y extrañando totalmente a mi familia en su momento entonces ¿por qué la experiencia de mis recuerdos en ese momento es tan diferente de las de otras personas? y se podría decir que yo me adapté rapidísimo a los Estados Unidos rapidísimo a pesar de vivir en un lugar sumamente hostil y contrario yo vivía en un barrio siempre me gustaban los barrios me crié en un barrio y vivía en una super city como New York sin embargo yo me adapté completamente enseguida hay personas que no se adaptan ni siquiera a nada nunca yo estoy trabajando ahora con casos de inmigración de personas que recién al año se dan cuenta de que no se adaptaron al país porque en el primer momento la persona que pasa tiene su niño interno está completamente fascinado por lo nuevo y qué sé yo y no se da cuenta de todo el trabajo que tiene de adaptación rápido de lo que está sucediendo al año es como un duelo se dan cuenta de que su país de alguna manera murió y ya no pueden volver o lo que sea especialmente la gente que tiene que está por asilo en este en este país entonces son las experiencias de cada persona y si yo tuviera una gemela idéntica posiblemente te estés contando otra cosa que yo te estoy contando claro es más mi hermano que nació el mismo día que yo y él es menor que yo a ver no sé si me está viendo pero bueno y él es menor que yo él yo estaba feliz de tener un hermano que cumplía años el mismo día que yo y un tío y otro tío porque vamos un montón que cumplíamos años el mismo día yo feliz celebrando payasos torta y todo y él un día a los 27 años de él me dice toma tu regalo le digo ¿qué te pasa? porque me lo das de esa forma porque vos me robaste mi día de cumpleaños claro eso te iba a decir porque te alegraba tanto en general la gente se enoja cuando otro cumple al mismo tiempo le saca protagonismo claro pero él sintió que la gente me dice porque todo el mundo te iba a ver a vos y de paso a mí y yo que era la que me tenía que haber enojado porque él me sacó protagonismo a mí en todo caso al contrario te digo Alberto yo digo que tengo el trauma de la melliza porque busco siempre gente en Miami como no está él para cumplir años juntos me encanta celebrar y celebrar con los demás y su interpretación fue en todo lo contrario siendo él menor entonces por eso digo dos mellizos dos personas interpretan la vida completamente distinta con el mismo padre la misma madre y por ahí hasta el mismo día de nacimiento entonces es muy interesante ver cómo es el padre y la madre interna de cada uno yo posiblemente ya de chiquita por mi carta natal tenía una instancia de madre interna y padre interno muy potente muy fuerte por mi carta natal porque en la carta natal se puede ver cómo funciona el padre de la madre y el niño interno además vos tuviste una relación muy directa con tu madre que la cuidaste muchísimo en algún momento tu hermano por ahí era más chico claro no pero eso pasa por mi padre y mi madre interno porque yo me hice cargo como un padre no como una madre como un padre de mi madre porque la forma que yo la cuidaba no era la típica cariñosa afectiva no yo le ponía límites la estructuraba le decía tenés que ir al médico tenés que ir acá yo era un padre más que una madre porque es mi naturaleza yo soy muy padre digamos o sea mi sistema estructural yo puedo ser muy afectiva cariñosa y demás pero soy leo capricornio entonces son los dos símbolos del padre soy muy estructurada en muchas cosas entonces también mi método es estructurado porque sigo una estructura completamente diagramada por mí basada en Caliún que es el que creó el sistema no creó descubrió el sistema arquetípico de las instancias arquetípicas que la astrología yunguiana que es la que yo hago sigue esa esa teoría por eso para mí no hay influencias planetarias hay planetas internos está el planeta interno y el planeta externo el planeta externo es una imagen no es la verdad como yo absorbí el arquetipo de mi planeta interno es la verdad para mí entonces aquí habría que hablar de un tema que es sumamente interesante que es la realidad interna y la realidad externa Alberto ¿cómo es esto? a ver la realidad externa es lo que estoy en Miami son las 10 menos 20 acá es un día hermosísimo están las palmeras ahí que las veo el verde de los árboles esa es una realidad externa estoy en un apartamento hablando con vos es una realidad externa ¿qué me pasa a mí dentro mío? sí estoy en esa realidad externa pero tratando de expresar comunicar y concentrarme en lo que yo quiero dar como mensaje a la persona esa es mi realidad interna o sea podría estar lloviendo y me pasaría lo mismo podría estar en un colectivo hablando con vos por teléfono en un taxi donde sea y estaría totalmente igual concentrada y enfocada en dar este mensaje a la gente esa es la realidad interna y externa por eso a veces yo le digo a la gente ayudar no es opinar y esto es algo que tienen que aprender los argentinos la opinión siempre tiene agenda la ayuda no si yo te digo Alberto lo que pasó es porque te abandonó tu papá tu tío tu abuelo y demás esa es una opinión interpretación con agenda quiero convertir mi teoría que yo creo y estoy completamente convencida en lo que te pasa a ti llevarte a mi territorio la ayuda es ver lo que te pasa a ti y no interpretar nada simplemente acompañarte y enseñarte acompañarte eso es la diferencia entre interno y externo como yo educo un niño el niño se cae le digo ay no llores no te caigas no te preocupes eso es una opinión y es una agenda quiero que el niño se calme si yo no me pongo nerviosa en cambio tomar al niño acariciarlo y sentir lo que le pasa a lo mejor se le pasa en un minuto o por dos horas sigue llorando pero yo acompaño a ese niño en su realidad interna como reaccionó a esa caída claro ¿me entendés? o sea yo por ejemplo me caí de una escalera hace poco en noviembre de un piso entero y me temblaba todas las piernas y todo y me tenía miedo de dormirme a la noche porque tenía miedo de que mi cerebro no sé ¿pero te caíste de una escalera de una escalera que pusiste en una casa o en una escalera de departamento? no, en una escalera de una confitería que hay hermosas en Buenos Aires donde siempre hay que bajar o subir una escalera para ir al baño eso está prohibido acá en Estados Unidos porque para las personas con problemas no pueden ir al baño entonces tuve una escalera concreta de un piso bajé encima angosta y de metal entonces mi primera reacción fue mi teléfono ¿dónde está? o sea ¿dónde está el teléfono? y la gente me decía señora ¿qué está reaccionando donde está el teléfono? si usted se cayó ¿por qué no se preocupa de usted? no del teléfono pero ¿dónde estaba? recién llegaba a Buenos Aires todo el mundo te dicen te roban el teléfono te roban la billetera lo primero que pensé porque mi teléfono voló todo voló y yo volé la reacción primaria fue esa en vez de decir me duele acá ay me golpeé no me pensé en las cosas de la realidad externa fíjate vos y esa es la diferencia de la realidad interna y externa en un momento traumático como caerse en una escalera en vez de pensar en que si estaba bien no estaba rota yo lo primero que pensé fue en mi cartera en mi entonces como uno experimenta la energía es muy diferente también es muy cómico lo que me pasa porque cuando le cuento a la gente que me caí de una escalera en un piso y hay gente que se tropieza y se tuerce el tobillo y se rompe me miran como si fuera Jesucristo yo no lo puedo creer entonces ¿qué pasó en ese momento? te digo sinceramente yo vi que me resbalé el pie y me dejé caer no me resistí para nada si tú te resistes cuando caes en cualquier lugar te rompes es así de simple claro entonces fueron dos experiencias una interna donde yo no me resistía la caída y otra externa donde lo primero que busqué fue mi teléfono y mi cartera porque estaba rodeada un montón de gente que me vinieron a ayudar por suerte entonces esas son las cosas que uno tiene que ver cómo reacciona si reacciono desde mi realidad interna autoprotegiéndome sosteniéndome a mí o de la realidad externa buscando ayuda que todo el mundo me ayude que todo el mundo me atienda que todo el mundo y esa necesidad es porque tu niño interno tu madre interna y tu padre interno están funcionando en forma totalmente negativas o no están maduros lo suficiente bueno Mabel sé que tenés que salir pronto así que decime dónde puede localizarte la gente cómo se contacta con vos me puede localizar Mabel Aiam mi Instagram Mabel arroba arroba Mabel Aiam Mabel con B larga y latina AM en mi teléfono 1786 326 9210 más 1786 326 9210 o en cualquiera de mis redes que me busquen yo siempre ya sabe Alberto siempre contestás inmediatamente y además sos muy activa en redes has pasado muchos ejercicios por estos días contá un poquito así de qué van esos ejercicios que has compartido últimamente sí estuve haciendo un curso un workshop para líderes que lo hice en forma gratuita la autoestima para líderes lo importante que es la autoestima para un líder ¿no es cierto? hay muchos líderes que podemos ver que tienen egos grandes pero no autoestima entonces un verdadero líder tiene que tener una madre interna y un padre interno muy estructurados para cuidar ese niño interno que no reaccione o que pueda realmente cuidar a los demás sin agenda yo insisto esto decir la agenda porque la gente piensa que los políticos tienen una agenda la gente piensa que los empresarios tienen una agenda para hacer las cosas cada persona tiene una agenda todo el tiempo física o no digamos mira su conveniencia eso es para mí tener agenda mirar su conveniencia y no ver la la big picture o sea el cuadro entero de la realidad ¿y cuál es el cuadro entero de la realidad? primero verte a vos misma desde arriba después tener un padre y una madre interna fuertes para sostener a este niño interno el que ve la big picture el que ve el cuadro entero es el ser superior entonces ¿cómo son mis sesiones? primero trabajo con el padre y la madre interna a este niño y luego lo confío al ser superior que todos tenemos porque todos tenemos a Dios dentro de nosotros es nuestro Dios es nuestro sistema es nuestra religión y es nuestra mirada de Dios completamente diferente a lo que imponen las dogmas religiosas no tienen nada que ver entonces un líder tiene que tener muy claro la resiliencia tiene que ser resiliente tiene que ser tiene que tener un propósito tiene que tener una estructura tiene que tener autocuidado y básicamente aprender todos los días cuando uno tiene un niño interno sano se resetea diariamente yo por ejemplo me reseteo todos los días quiero aprender algo nuevo pregunto a millones de personas hasta que aprendo eso que quiero aprender ¿por qué? porque la vida te enseña que todos los días o sea la inteligencia artificial por ejemplo claro desde que empezó el año a hoy ya cambió un montón o sea yo estoy permanentemente conectada con las nuevas cosas con los nuevos sistemas alimenticios dietarios agricultura o sea todo quiero aprender porque es tanto lo que hay que aprender externamente pero al final siempre vuelvo a mí hay un yo creo que lo comenté acá una vez medité con el mar y le pregunté al mar porque era tan abundante y me dijo porque me conecto con las playas tomo la energía de las personas le doy mi energía a las personas y siempre vuelvo a mí estoy en mí y voy hacia la playa o sea la vida tiene que ser un fluir constante de ir hacia uno mismo y de ir afuera ir hacia uno mismo e ir afuera nunca detenerse porque si uno se queda en su realidad interna también uno no sabe lo que está sucediendo afuera y si uno se queda solo en el afuera no sabe lo que está pasando adentro el consejo que le puedo dar a los argentinos es dejen de mirar el afuera tanto y empiecen a mirar en qué se están equivocando ustedes para que toda su realidad externa sea tan conflictiva lo único que podemos modificar es a nosotros mismos el resto ya tuvimos la oportunidad de votar y elegir ahora ya nos queda digamos adecuarnos a nosotros mismos cómo podemos estar cada día mejor bueno Mabel nos tenemos que ir un placer como siempre tenerte un tema que se me ocurre no sé si estás de acuerdo o no si podemos hablar algún día de los miedos porque los miedos son realmente lo que nos lleva a hacer cosas por miedo hacemos determinadas por miedo vamos al médico porque queremos estar sano porque queremos estar bien no queremos estar enfermos por miedo hacemos montones de cosas no vamos al médico o al revés hay gente que tiene tanto miedo todo el tiempo al médico porque siempre tiene miedo de estar enferma entonces no sé si te parece un tema como para tratarlo es mi tema porque por mi carta natal digamos yo tenía que haber tenido miedo hasta de cuando respiraba así que me volví Juana sin miedo de chiquita así que bueno bueno para la próxima entonces gracias Mabel un placer como siempre tenerte le agradecemos a Claudio la operación técnica le agradecemos a Mantra por poner toda la tecnología al servicio de este y todos los programas que tengan un buen día buena tarde buena noche y nos vemos siempre acá el cambio de vida chau gracias gracias Mabel gracias bueno muy bien